Esta silla está casi nueva Yo me la encontré en el basurero Y la estoy restaurando Pa' que esté más restaurada A mí me gusta reciclar Todo lo que yo encuentro Está nuevita, nuevita Espérate ¿Y qué es eso que está sonando? Está brillando Yo tengo como miedo Pero ¡Qué brillantina! ¡Yo soy un hombre! ¡Déjame a ver! Me estoy cubriendo Porque esa cosa está tomorada Déjame a ver Porque yo soy valiente Yo tengo como vergüenza Esa cosacita Pero eso Eso hace un sonido estúpido Dale Déjame ver Déjame acercarme a ver ¿Pero de qué será esta cosa más rara que está en el frente de mi casa? Desde Polo Night para Maikilio Pero eso es para mí ¿Pero de qué será que me habrá dejado esta cosa? Pero esto parece una caita ¡Ijííííííííííííí mío Vá, verá Yo lo voy a abrir de una vez ¡Ai, véis, qué es esto! Vá, ve, vás Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene Pero espérate porque hay mucho envidioso por aquí ¿Quiere que yo se lo deje leer también? Yo lo voy a abrir calladito ¡Ey! ¡Yale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! ¡Yale! ¡Ese libro sí tiene demasiada luz! ¿Pero ya se apagó? ¡Yo sí sé el pendejo! ¡Ya me ha leído! ¡Yo lo voy a leer solito! ¡Sobre! 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 ¡Atención! ¡Libro de los deseos auténticos de Polo Noite! ¡Yale! ¡Yo siempre soñé con un libro como este! En este libro encontrará 15 deseos que debes usar con cuidado ¿Pero cómo que con cuidado? Si aquí no hay nadie y yo no conozco a ese hombre que se llama cuidado ¡Tacón muy loco! ¿Y dónde era que yo iba? ¡Ah! ¡Cada día tendrá la oportunidad de obtener 3 deseos! ¡¿Pútener 3 deseos?! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede contarle a nadie sobre este libro! ¡Ya! ¡Yo quería decirle a mi amiguito! ¡Pero espérate! ¡Yo le puedo contar porque este libro es una poquería! ¡Ja, ja, ja! Yo que tenía pensado tener como 140 deseos en mi mente ¡Pero con 15 deseos yo me conformo! ¡Pero cómo funciona esto! Déjame ver la siguiente página ¡Escriba su deseo! ¡Déjame a probarlo! ¡Déjame ver! ¿Cómo pruebo esto primero? ¡Ah! ¡Ya yo sé! ¡Yo voy a pedir un deseo! ¡Y si esta cosa de verdad me voy a hacer millonario! ¡¿Qué verás?! Deseo una hoja de plátano ¡Pero ya no veo ninguna hoja! ¡Este libro es mentira! ¡Este libro es mentira! ¡Pero ahí no había nada, primo! ¡Este libro es de verdad! ¡De verdad! ¡Pero espérate! ¡Ya se me quitó la cosa esa! ¡Ah! ¡Pero verás que me da un castigo! ¡Si yo hago un deseo que no sirve! ¡Yo voy a tener mucho cuidado! ¡Y que yo estaba asustado! ¡Qué deseo pido! ¡Qué deseo pido! ¡Pero ya tengo hambre! ¡Yale! ¡Yo no tengo dinero! ¡Pero espérate! ¡Yo tengo un libreto mágico! ¡Tú a verás! ¡Va a pedir dos pizzas! ¡Tú a verás! ¡Qué emoción! ¡Dos! ¡Pizza! ¡Entrega lista! ¡Yale! ¡Qué rápido llegó! ¡Gracias señor! ¡Pizza! ¡Qué jaytura de jaytación! ¡Acción! ¡Tiene que echar otra patrón! ¡Acción! ¡Esta sí ya está! ¡Esperate! ¡Esta llega! ¿Vas a ver? ¡Sí! ¡Acción! 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 ¡Yo creo que estamos ya! ¡Está loco! ¡Acción! Desde después de la noche para Maikilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero eso es para mí! ¡Qué será que me habrá dejado esta cosa! ¡Pero esto parece una gaita! ¡Va a verás! ¡Yo lo voy a abrir de una vez a ver a ver a ver esto! ¡Y si es pica pollo o una gallina! ¡A nadie le voy a dar de mi gallina! ¡Y si es pica pollo o una gallina! ¡Esperate! ¡Así que yo lo voy a poner! ¡Páralo! ¡Qué libro ni más interesante! ¡Yo lo voy a abrir para ver lo que contiene! Pero espérate, porque hay mucho envidioso por aquí Y quiere que yo se lo déjele eso Yo lo voy a ver calladito ¡Ey, guíale! ¡Eso sí tiene una luz adentro! No es cierto, que mentiroso Estoy ansioso, pues, ¿sabes lo que dice esto? ¡Eso es mi cabajal! ¡Adiós! Déjame ver ¿Cómo pruebo esto primero? Ah, ya yo sé Yo voy a pedir un deseo Y si esta cosa es de verdad Me voy a ser millonario ¡De verdad! Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Adiós! ¿A qué hora vamos? No lo sé, Rick, parece falso ¡Adiós! Espérate, que yo quiero que se vea como así, un ejemplo ¡Parde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ale, voy a ordenar una pizza! ¡Vaya, que mire! ¡Adiós! ¡Entregadita! ¡Pero no vas a la casa! ¡Adiós! ¡Y ya le quedé rápido llegó! ¡Adiós! 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 ¡Qué jaitura! ¡No me salió loco! ¡Adiós! ¡No sé qué... ¡Pero que acabo de ver! ¡Cortes comerciales! ¡Ale!